Por ser bueno, me pusiste a la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En seis meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. ¡Chorra! Me afanaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado el botón. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. Si hace un mes me desayuno con lo que he sabido ayer, no es a mí que me cachaban tus rebusques de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble viuda de un guerrero, es la chorra de más fama que pisó la treinta y tres. Había sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero. ¿Cómo me engrupiste vos? Está en cana, prontuariao, como agente la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todo, me pelaron con el acero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó diez años de paciencia y de llugar. Chorros, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta, si los cacha lo da vuelta, no le da tiempo a rajar. Lo que más bronca me da es haber sido tan gil. ¡Gracias! ¡Gracias!